Está con nosotros el director de aseo público de Guadalajara, Juan Carlos Valencia, que nos va a hablar precisamente de los puntos limpios y ojo, ahí nos toca. Quienes habitamos Guadalajara, de verdad nos toca también contribuir con este esfuerzo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal generamos de basura? Bastante. 1,800 toneladas diarias en el municipio de Guadalajara. Tiramos de todo. De todo. Y bueno, tenemos la capacidad, tenemos una empresa que lo recoge todos los días. Lo que pasa es que cuando hablamos de recibos, uno pensaría que son ese vasito que a lo mejor compramos en la esquina o ese bote de agua, no sé. Pero de repente empezamos a generar ciertos desperdicios o cierta basura o recibos sólidos que no van precisamente para ponernos en la vía pública o en un cesto de basura en la vía pública. Así es. Por eso la apuesta de este gobierno entre varias acciones fue los puntos limpios. Estos centros de acopio para que de manera categorizada los ciudadanos depositen sus residuos y ese residuo no vaya finalmente a la basura. No se desperdicie y se tenga que pagar por esa disposición, sino se recicle y se aproveche. A ver, vamos, ¿cómo es estos puntos? ¿Cómo los identificamos? ¿Y cómo es que funcionan para la gente que nos ve y nos escucha? Sí. Ya hay 120 puntos en el municipio de Guadalajara, 120 puntos limpios, y estos contienen cuatro buzones con unos contenedores soterrados. De hecho, lo estamos viendo ahorita, mire, ahí en pantalla para que nos vaya describiendo. Los podemos apreciar, los cuatro buzones. Bueno, este sistema es totalmente sellado, la basura está abajo, están los contenedores. Los azules es para plástico y PET, los amarillos es para papel y cartón, los color plata viene siendo para metales y aluminio. Y el negro para restos. Restos de alimentos orgánicos. Sí. Para orgánicos. Todo lo que no cabe en nosotros. ¿Por qué se escogieron esos puntos? ¿Me puedes repetir cuántos puntos? 120 puntos ya instalados y con una proyección de 60 más, de 80 más al término de la administración, 60-80. ¿Cuál capacidad tienen estos contenedores de almacenar? Bueno, cada contenedor tiene una capacidad de 1,100 litros, es la capacidad que tiene. Actualmente se están recolectando 600 kilogramos a la semana por punto limpio. ¿Y cómo va a ser el proceso en lo que, digo yo, supongo que por la mañana tienen que amanecer limpios? Así es. Digo, supongo. Y la zona también, o sea, el cuadro que está alrededor supongo que también. Así es. Hay una recolección cada tercer día prácticamente por buzón. Es una recolección selectiva, dado que es la materia reciclable. No se puede juntar toda la basura, hay que hacerlo selectivamente. Y también hay una limpieza y mantenimiento semanal de cada uno de los puntos limpios. ¿Cómo le están dando precisamente este... que funcionen como ustedes quieren? Porque igual yo puedo poner en uno donde hay orgánicos una botella de plástico y ustedes así como que llegan y empiezan a limpiar y a separar y se sorprenden a lo mejor de lo que pueden encontrar. Así es. Entonces, previo a la instalación de cada punto limpio hay un proceso de socialización. ¿Y va a durar cuánto tiempo? Permanente. Ah, ok. Es permanente. O sea, tiene gente laborando ahí. Sí, hay gente de medio ambiente que pasa a los domicilios, pasa a los comercios y platica sobre el nuevo sistema y cómo categorizar la basura. Las veces que sean necesarias estaremos ahí. Ok, entonces nadie va a depositar basura si no pasa precisamente por una especie de inspección, asesoría, guía. Así es. Y cuando esas personas no están laborando y alguien llegue con su bolsita, ¿no funcionan estos...? No, bueno, sí. Tiene una apertura automática, puedes abrirlo y depositar la basura. Pero hay una amplia participación ciudadana. Sí. La gente ha reaccionado muy positivamente a este nuevo sistema. ¿Y se da cuenta de los efectos que esto tiene? Sí. Bueno, para empezar, no va ya al tiradero la basura. ¿A dónde va? Hay un costo menor. Hay un proceso de valorización que la Dirección de Medio Ambiente tiene su cargo. Entonces, esa basura ya no le cuesta a los tapatíos. ¿A dónde va esta basura? Va a un centro de valoración. ¿Pero qué hace este centro de valoración? O sea, ¿qué hace con los residuos? O sea, ¿se quedan ahí luego? No, hay una etapa de valorización y una etapa ya de aprovechamiento. Ok. En esa etapa de aprovechamiento, yo puedo pensar, ¿se separan los plásticos y hay que llevarlo a una empresa que recicle plástico y se vende? Sí. Están en proceso las etapas de valoración todavía por la Dirección de Medio Ambiente para aprovechar esos recursos. ¿Y esos recursos a dónde se van a destinar? En su momento se creará un fondo verde o alguna cuestión similar para el aprovechamiento. Todavía no lo tienen muy definido. Todavía están en etapas de valorización. ¿Será que ese mismo presupuesto sea como una empresa sustentable? Ojalá llegáramos a eso, sí. ¿El reciclaje por parte de la administración pública es un proyecto...? Es una política, así es. En este caso de los puntos limpios, que fueron los que se hizo la puesta de parte del gobierno, y bueno, por la cantidad de puntos limpios, la cantidad de basura o de residuos que se están depositando, ya es una puesta en materia de reciclaje. ¿La zona donde están estos puntos limpios, son más limpias? Sí. Tenemos principalmente, bueno, en el oriente hay bastantes, en el sur, en la zona norte de Huentitán. En lo que es Huentitán, lo que es la colonia americana, Mexicalcingo, ya tiene su propio polígono, un sistema de recolección de puntos limpios. Las personas que están ahí asesorando a quienes van a depositar su basura, ¿quiénes son? Es medio ambiente, a través de servidores públicos que están en esa labor constantemente. ¿Se les capacitó? Sí, claro, son técnicos, es gente profesional en la materia. Vamos, cuando yo voy, ¿qué es lo que voy a escuchar? ¿De qué me van a hablar? Previo, como comentaba, a la instalación de los puntos limpios, se hace la socialización y se les platica a los ciudadanos cómo deben de depositar los residuos en cada uno de los buzones. Ok, entonces, de estos cinco espacios, vamos dejando nuevamente y recordándole a la gente, ¿un espacio es para papel? Así es, bueno, el primero podría ser restos, podríamos denominar todo aquello que no se deposita en los otros, orgánico, sanitario y demás. Tenemos el buzón azul con plástico y PET, botes de plástico. Tenemos el amarillo, buzón amarillo con papel y cartón y tenemos el buzón gris para los metales y aluminio. ¿El unicel, por ejemplo? El unicel actualmente no tiene una vida reciclable. Es basura, totalmente. Entonces, ¿se va a los restos? Restos, sí. Híjole, y con orgánico, ahí van a tener un problema muy interesante. Ahora, cuando yo veo un unicel, voy a pensar en plástico. Entonces, si yo tuviera alguien que ojalá dejáramos de usar este producto, pero un vasito de estos para el café, voy a llegar y quizás lo voy a poner en plásticos. No va en plásticos. Sí, no pasa nada porque finalmente hay un proceso de selección también en el buzón de plásticos. No es aprovechable, pero hay un proceso de selección, se retira del mismo buzón. ¿Qué hacen con lo no aprovechable? Lo no aprovechable va a un relleno sanitario, los laureles, donde tiene todo un tratamiento conforme a la norma. Claro. De tal forma que, ¿en cuántos años, en cuánto tiempo, Guadalajara, como la capital de Jalisco, será una ciudad limpia? No puntos limpios, sino una ciudad limpia. Bueno, sería toda una política pública integral, de la cual se está avanzando bastante. Al término de la administración va a haber 180 puntos limpios y ya le tocará a las siguientes administraciones continuar con el modelo. ¿Qué tan, cuánto fue la inversión para hacer este proyecto? Aquí hay inversión tanto del municipio como de particulares. También hay un esquema de pago por aquellas personas que excedieron a algún tipo de niveles, alguna multa, están pagando una especie. También hay que recordar que ya en Guadalajara es obligatorio para los desarrollos inmobiliarios de gran tamaño, los condominios, ya incluir puntos limpios dentro de su... O sea, te doy permiso para que construyas tu edificio. Así es. Pero me vas a poner un punto limpio. Así es, efectivamente. También la obra pública... Pero no están pagando... Gubernamental, como Línea 3, como el Parque Morelos, ya traen sus puntos limpios también. Yo le preguntaba cuánto costó el proyecto, porque para que la gente, todos nos demos cuenta que hay una inversión de presupuesto público y que no se vale el vandalismo. Sí, un punto limpio en promedio costaría 800 mil pesos. Fíjese nomás. Sí. Y si hablamos más de 100 puntos... Así es. Estamos hablando de... Es una importante inversión, que no todo es inversión municipal. Hay inversión estatal, incluso de particulares. De particulares. ¿Tienen ustedes alguna idea de en qué porcentaje está participando el Ayuntamiento de Guadalajara con estos puntos? Mayormente. Mayormente. Sí, es inversión del municipio. ¿Vandalismo o nada? Sí, sí hay. Hay vandalismo, hay graffiti y hay daño en los buzones, pero tenemos una póliza de mantenimiento que de manera inmediata se corrige, para que mantengan esa imagen estética agradable y que no contamine. Ahora, con este proyecto del C5 y las cámaras por toda la zona metropolitana de Guadalajara, ¿podrán ser detectados estas personas que también caigan en actos de vandalismo y sancionados? Bueno, claro. Contribuye a la videovigilancia, a cuidar el mobiliario municipal. ¿Han ustedes tenido la oportunidad de hablar con estos muchachos, con algunos, o muchachas, o adultos, o niños, o niñas, quienes estén participando en estos actos para poderle pedir que nos respeten? Sí, personalmente hemos platicado con algunas personas que intentaron abrir los buzones y sacar, bueno, son personas en situaciones de calle que se les deriva a las áreas correspondientes para que sean atendidos. Ah, ellos lo hacen por la necesidad de hacerse de la basura que puedan vender. Pero fueron dos casos que se detectaron y ya no ha habido más. Ya no ha habido más. Híjole, porque es que los pepenadores también viven de la basura, viven de los residuos sólidos. Así es. Híjole, bueno, el llamado a la población es escuchar a los capacitadores, al personal de aseo público. De medio ambiente, sí es. Y no dejar bolsas fuera. No dejar bolsas afuera. ¿Lo están haciendo también? Bueno, cuando se detecta se retiran, pero para eso es la recolección domiciliaria de la empresa casa. Y es un camión el que está pasando a limpiarlos, a recoger todo. ¿Y este camión tiene algún sistema especial para abrirlos? Sí, tiene los brazos, tiene un lifter, levanta la plataforma, saca los contenedores y los deposita en el camión. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Valencia, director de aseo público de Guadalajara. Muchas gracias por la oportunidad. Pues para que los identifiquemos y los cuidemos, porque valen mucho, 800 mil pesos cada punto. Así es. Está interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Estamos en Revista Jalisco y de verdad que tenemos información importante para usted. Recuerde, Juan Pablo Valencia, más adelante con la recomendación de cine. Ya volvemos.